¿Qué tal futboleros? Comenzamos con Arturo Vidal que fue presentado oficialmente como jugador del FC Barcelona. El chileno queda vinculado por las próximas tres temporadas con el club azulgrana tras superar las pruebas médicas correspondientes. Vidal superó las pruebas médicas como era de esperar y pasó a firmar su nuevo contrato con el club que le tendrá vinculado por las próximas tres temporadas. Como siempre acompañado de su hijo le mostraron el Camp Nou y con Jordi Mestra a la cabeza tuvo lugar su acto de presentación. En su primera intervención se mostró inmensamente feliz por estar en el Barça y realizó una promesa estoy muy feliz de estar en el mejor equipo del mundo y espero ayudar a lograr todos los objetivos me dejaré la vida en el campo para ganar todos los títulos. Y como dato adicional se desconoce todavía que Edorsal lucirá pero de momento ya espera ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde y conocer a todos sus nuevos compañeros. Lo siguiente para Arturo Vidal fue pisar el césped del Camp Nou por primera vez como blaugrana. El chileno realizó los clásicos toques de balón sobre el verde del coso barcelonista acompañado de su hijo Alonso. Acto seguido realizó una conferencia de prensa en el auditorio blaugrana donde reiteró su felicidad por estar en el mejor club del mundo y su deseo de ganar la Champions League. Fin a una jornada muy intensa para Arturo Vidal. Como jugador del Barcelona en su primer día, traspasar el reconocimiento médico, firmar el contrato, posar con la camiseta y dar sus primeros toques del Camp Nou, tocaba ponerse delante del micrófono y conceder su primera rueda de prensa como azulgrana. Entre sus declaraciones delante de varios medios de comunicación, acompañado de Jordi Mestre y Erre Gavidal, el chileno reiteró que está en lo más alto de su carrera con su llegada al Barcelona. Llegar al Barça es llegar a un escalón por encima del Bayern. Espero ser un aporte para ganar todos los títulos. Además, el objetivo para Arturo Vidal es claro. Yo tengo una cuenta pendiente con mi objetivo que es ganar la Champions y espero poderlo cumplir aquí en el FC Barcelona. Se le preguntó también por su rivalidad con el Real Madrid, a lo que el chileno fue claro. No me considero antimadridista, soy rival de todos los equipos que jueguen desde ahora contra el FC Barcelona. Siguiendo el telón y al ser preguntado por Leo Messi, ahora que serán compañeros, no tuvo dudas de Arturo Vidal en catalogarlo como el mejor. Enfrentar a Messi es lindo. Te enfrentas al mejor de la historia. Espero ayudar a ganar todo y ponerme a la altura de todos. Finalmente, el rey Arturo se va preparando físicamente para poder jugar y afirmó lo siguiente. Yo estoy bien para jugar físicamente al 100%, pero el entrenador será el que decida cuando me toque jugar. Y para culminar, amigos, contarles que Arturo Vidal esta misma tarde tendrá ya su primera toma de contacto con su nuevo club y sus nuevos compañeros del entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva. Hasta aquí la noticia del día. Sin más decirte, no olvides suscribirte si no lo estás. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarme un buen like, comentar, compartir y nos vemos en un próximo video con más noticias. Hasta entonces, futboleros.